Estoy aprendiendo a hacer una saduki de la mano del mejor Y les pido, por favor, si nos acompañan con su voto al Sastem Capaduccia Gracias No lo sé Rick, parece falso Ay, justo me agarraste cocinando Soy la princesa, la misma de pocas Le voy a hacer estas albóndigas a Yeji que se va a importar Ay, creo que le quedaría bien un poco de Coperek Ya hasta que me maquillo para cocinar, ¿viste? Bueno, les voy a pedir, les quiero pedir que por favor nos den su voto, su me gusta Porque tenemos que competir con este gente y Yeji Y necesitamos de todo su apoyo Espero que les guste, hasta luego Que rico, que cocina mi hija Voten el equipo Capaduccia Recuerden amiguitos, voten al Sastem Capaduccia